Bueno chicos, bienvenidos Mi casa está un poquito Estrecha El castillo, ya está terminado Ven eso, tremendo castillo Amigos, vean nada más Vean nada más Ya se ve decente Vamos para acá Síganme, quiero enseñarles el primer piso Todavía no adorno, porque Les digo, estoy un poquito construyendo Disculpen la entrada, es que estaban metiendo Las personas y tuve que cerrar Hubo premio de tercer y segundo De segundo lugar para las competiciones De Halloween No le digan a Lance Que yo tengo todo el lubricante de la broja Y tengo Kamesutras aquí, agarro todos los libros De Kamesutras No me juzguen, no me juzguen por favor Me habían dejado unos carteles Y unas cosas como ocultas por aquí Tuve que quitarlo Pero pues ya acomodé un poquito Esta va a ser como la entrada principal Y pues la zona general, la gran ventana Para poder asomarme por acá Veo y ver todo lo de allá Todo lo hermoso que es allá Arriba hay cosas que se pueden ver Y no se pueden ver Esa habitación de ahí Se supone que es una habitación oculta Todavía no termino las escaleras de aquí Que estas escaleras se supone que van a llevar A la torre de allá Ay A la torre de allá arriba No sé por qué esto está abierto ¿Por qué está abierto? A la torre de allá arriba Y acá Esta es El gran balcón El balcón todavía no está terminado aquí Pero miren que bonito se ve Así es Uno baja por aquí Peu, 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 peu Y llega A la habitación oculta La gran biblioteca Todo esto quiero llenarlo de libros Para hacer la gran biblioteca Y pues aquí tengo algunos Algunas cositas Y pues aquí estaba empezando a llenar Aquí necesito poner cuadros Necesito poner cosas también Para hacer encantamientos Esto de aquí es lo que voy a empezar a trabajar primero El puente también pienso mejorarlo Y también esto de abajo Necesito hacerle un diseño para mejorarlo Pero bueno Estamos aquí para La nueva misión ¿Qué es la nueva misión? Vamos a descubrirlo Aquí podemos ver las misiones Y La maldición de Regine Regine parece estar en problemas Se encuentra en el edificio central Regine es uno de los NPC Tiene una misión secundaria Entonces vamos a ver Tengo muchas cosas ya en mi mochila Que he estado farmeando Por ejemplo Tengo diamantes Tengo esmeraldas Tengo bloques ancestrales Tengo manzanas doradas Tengo mucho hierro Por ahí tengo unas granjitas Que ya me hice Tardé muchísimo en el castillo Me costó como unos 3-4 días No tienes idea ¿Cuántos días te he puesto? Todos me intentan matar Sí, lo entiendo Sentinela Un besito para ti Eh, Sorrimunda ¿Cómo estás? El chitario ilumine tu camino Nací de la ceniza Uno de los cambios fue que movieron la iglesia para acá Vamos a ver qué dice el padrecito ¿Qué onda padrecito? ¿Cómo estás? Gracias al cielo Por fin pudimos empujar la iglesia hasta acá Hubieras visto qué increíble fue Agnes decía ¡Empujen! Y todos empujamos Hubieron algunas destrucciones Pero el señor Lanz aprovechó para redecorar Sí, bueno Eso pasa seguido, ¿no? Y vamos a Por nuestras cosas Diarias, ¿no? Hay aquí Esta chica que nos regala Una pala Al día A veces da mucha basura Las palas buenas son las azules Y las Rojas ¿Es en serio? Maldita basura Pala de hierro Al menos tiene encantamiento Eficienciados Pomela Chupam Pomela ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? No hay ningún tomo nuevo La librería Pacuso Pacuso ¿Cómo? Huele feo aquí ¿Los libros de trotamundo? Son geniales No los he leído en stream, ¿verdad? Ahí tengo los cuatro tomos Y también los quiero poner en la gran biblioteca Vamos a ver con el que nos regala espaditas Y cositas así Vamos a ver si tienen progreso El Lotso El Lotso Ya vi la misión Lo más te digo Está un poquito complicada De verdad Ay no No me digas No quería tardarme mucho Dame algo bueno Maldición Dame algo bueno No me digas Espada de madera Toma Métetela por el culo Creo que te va a servir más a ti Estúpido Ok Entremos Y según me dijo también Lance Porque no lo encontraba Están las habitaciones De acá del segundo piso Debería estar por acá Debería estar por acá Sí, aquí está Ah Regín, ¿qué te pasó? Te volviste furra Regín, ¿te volviste furra? ¿Qué te hicieron? No entres Lo siento, lo siento, lo siento Regín, ¿eres tú? Vete, estoy segura de que te doy miedo Asco ¿Pero qué te pasó? ¿Recuerdas que te pedí algunas cosas Para mitigar la contaminación del río? Ajá Pues parece que Respirar esos componentes Y una poción Tiene este efecto ¿Cómo? Ahora me veo así de horrible Eres furra A lo mucho eres fea Soy un monstruo Ok, tranquila Eres buena con las pociones Dime ¿Puedes fabricar alguna cura? Solo conozco una No tanto Aunque me traiga los ingredientes Solo puedo tomar la poción El primer día de invierno Y aunque quedan semanas para ello Oh, ya veo Eh, bueno Igualmente deberíamos ir consiguiendo Los materiales ¿Qué necesitas? ¿Una manzana dorada? ¿La tengo? Facilito 32 papas en venena ¿Cómo que 32 papas en venena? Ya me he encontrado un montón Hace rato, eh Ajá Debo tener algunas 32 en diarra, lo sientes Ya me empiezo a tocar la moral Y 48 membranas de fa Amigos, definitivamente No vamos a terminar la misión esta, eh Odio mi vida Va a ser todo un reto Hacer que los otros no duerman Volveré con ello Si está un poquito de tocapelotas La verdad Pero Yo creo que podemos Empezar como a trabajar en ello, ¿no? Bueno Pues ya tenemos Ese encargo Vamos allá Estará Nehito Para que me pueda hacer el paro De ayudarme ¿Por qué no dormí Para que salgan los phantoms? No creo que lo acabe hoy No creo que lo haga Vamos a ver ¿Qué sí tenemos? Vamos a buscar en los cofres Escribir Papa En Venenosa Bueno, parece que tenemos acá ¡No! Ayuda ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya se ando Ese cofre de allá No es mío Ese cofre de allá No es mío Yo no he puesto cofres allá Como pues va a tocar desde cero Amigos Va a tocar desde cero Hacerlo de las papas Normalmente Este mod que tengo Registra los cofres que abro Entonces Si está en un cofre Más lejos de allá ¿Cuántas me dio? Una Genial Para que no sea tedioso Por ustedes Pues no me voy a quedar A farmear Ni no me voy a quedar Nada de eso Simplemente pues Quería darles un update De lo que estaba sucediendo Y este Pues ya después me pongo a buscarlas Cuando ya las tenga todas La entregamos ¿No? A ver No le hagan caso a eso por favor Ustedes no vieron lubricante Me encontré en la casa de la bruja La bruja es bastante cachonda Sucede y acontece Que entré a su casa Me encontré el kamasutra Lo agarré Dije De algo me puede servir También Había mucho lubricante Mucho lubricante en sus cofres Y dije No sé Si tanto lubricante Pueda ser saludable Para una bruja a su edad Y decidí Decidí tomarlo prestado La verdad No le digan a la bruja Que tengo la mayoría De su lubricante Por favor No es que estemos intentando Hacer algo especial Si fuera una idea Mi lugar secreto Uy que secreto Aquí estaba organizando Mis cosas Miren Piedra 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 Bueno pues en los próximos Días Voy a estar Farmeando las cosas Cuando ya las tengan listas Volvemos Y completamos la misión Bueno amigos Miren que bonito Miren que bonito Me falta lo de acá De muchos árboles Ahí está mi granjita Chiquita todavía Humilde Pero ahí está Necesito aplanar Necesito subir Hice un camino por allá Carol La vi rara No la había visto así ¿Alguien la vio? Carol no te vayas Ven Ay no La maldición Carol tuvo En estos días Problemitas Con Halloween Y se empezó a poner roja Y luego se vino acá el hielo A la casa de Carol Y luego se empezó a poner azul Pero ahora ¿Qué le pasa? Carol Hola ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? ¿Estás bien? Te veo diferente Es tu maldición Perdón Veo que has cambiado mucho estos días Mira lo que le está pasando Le está mitad azul y mitad roja Te dejo libre Ya después Nos ponemos de acuerdo Para farmear lo que necesitamos Cuídate Adiós Vámonos Carol es mi vecina Vive en las montañas He estado pensando Quitar un poquito de montaña Quitar un poquito de cosas Para poder Pasar por aquí Que sea como más rápido Para los dos Bueno ahora sí Amigos Cuídense mucho Y nada Los quiero Besitos Adiós Oh Tú no me gustas Baby tú me encantas Cuántas veces te lo he dicho Y todavía no son tantas Amo como hablas Me gusta cuando callas Cada vez que te veo Todos los sistemas fallan Me gustan más que la pizza Más que las películas de Pixar Ciza Sueño con besarte Frente a la torre de pizza Tus ojos son conmecharingan Porque a mí nos tizan Charingan Nana sola a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas Yo hasta apago mi consola